La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y el subprocurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, alertaron sobre el incremento en el consumo de fentanilo, una droga sintética 50 veces más potente que la heroína. Durante la inauguración de la primera Conferencia Nacional de Química Forense de Fentanilo, la embajadora Jacobson informó que durante 2015, más de 33 mil personas murieron en Estados Unidos a causa de sobredosis por opioides como el fentanilo. Hasta hace pocos años, el fentanilo era un fármaco poco conocido, que se recetaba para dolor agudo. Hoy en día, ésta está devastando comunidades a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos, causando un número de sobredosis sin precedentes y matando a personas de todas las edades. Aseguró que Estados Unidos y México están comprometidos a combatir esta amenaza y al narcotráfico en general. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para combatir el flagelo del narcotráfico y de la violencia que éste genera, lo que le cuesta la vida a demasiados mexicanos y a estadounidenses día a día. Se explicó que el fentanilo es una droga muy peligrosa, no solo para quienes la consumen, sino también para quienes la manipulan. De ahí la importancia de capacitar a policías y peritos durante esta Conferencia Nacional de Química Forense. Y profundizar en temas como el consumo, experiencia de comisos y modos de ocultamiento, fabricación, distribución, estadísticas internacionales, procedimientos de muestreo, manejo del riesgo, análisis químico y dispositivos de protección personal. De 2006 a la fecha, se han realizado en México 16 aseguramientos de fentanilo en distintas presentaciones. Actualmente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios trabaja en un análisis para incluir en la lista de sustancias controladas a los dos precursores químicos más utilizados para la producción de dicha droga. Canal Judicial, Juan Carlos González.